Para todos los cubanos que nos están viendo y para todos los mexicanos, un tipo con mucho talento. Él es Francisco Céspedes, o sea, Pancho Céspedes, entrevista en exclusiva para Skull TV. Francisco Enrique Mesa Céspedes, más conocido como Francisco Céspedes o simplemente Pancho Céspedes, es un cantante, músico y compositor nacido en Santa Clara, Cuba, nacionalizado mexicano. Dejó su carrera de médico para dedicarse a la música. Saltó a la fama con su álbum La Vida Loca. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y formas que intento, ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca. Hola, ¿cómo estamos alumnos de Skull TV? Qué bueno que nos acompañan. El día de hoy estoy, hasta me bañé, como dicen aquí en la disquera, en Warner. Me bañé porque tengo un señor de primera, un cantautor, compositor, con una voz, con un sentimiento, de una forma de interpretar que cuando diga el nombre ustedes se van a desmayar ya. Francisco Céspedes y querido Pancho Céspedes en México, ¿cómo estás? Se desmayen, muy bien, muy bien, gracias a Dios. No se desmayen, no se desmayen. Quiero que me cuentes esos tres temas distintos, hechos para tres mujeres importantes. Que fueron tres mujeres que casi me llegan al suicidio. Yo soy una persona muy apasionada, ¿no? Muy apasionada. Y a mí las mujeres y el dolor y eso y el desencuentro, el desamor, me llevan casi al suicidio. Lo que pasa es que no me suicido. ¿Por qué? Porque entonces yo hago canciones. Y en el momento de eso hago catarsis y ahí entonces ya yo voy a ir recuperando a través de la canción. Y Dios, por favor, ¿en este disco qué vamos a encontrar? Bueno, en este disco van a encontrar primero grandes canciones. Las van a encontrar con grandes canciones, canciones que yo me apropié de ellas, las hice mías. Y son canciones de grandes compositores, pero más allá de los compositores, porque los nombres, los nombres, nosotros somos mortales que pasamos. Son doce canciones que tienen ustedes que verlas, yo creo como doce novias. Tuvimos una relación y en ese momento sonaba cada una de estas canciones, alrededor de cada una de las relaciones, de la relación con cada una de ellas. Canciones que yo creo que son muy grandes, muy grandes, porque estas canciones también formaron mi gusto, estético y ético, por la música. ¿Qué significa un beso para Francisco Céspedes? Pero el beso puede ser, tiene un apellido, puede ser un beso erótico, un beso sexual, un beso amoroso, un beso de amor. La medicina y la música, ¿qué tiene que ver en la vida? ¿La medicina y la música? Ah, porque yo estudié medicina y me hice médico, nada, nada. No, los médicos oyen música también. ¿Pero cómo cambiar? Se cambia hoy, yo cambio todos los días. Yo ayer vine e hice una entrevista e hice una historia sobre el disco, que es una cosa completamente distinta a la que te estoy haciendo a ti. Qué bueno, porque sí, van a decir, van a decir, Roberto Freman en exclusiva le sacó toda una historia que nadie había escuchado. Y voy a darle la risa que falta a tu voz Y voy a darle a tu vida una nueva ilusión Y voy a darle toditas a tu alma las ganas de hallarte También tuviste una vida loca. Esa canción tiene un significado bien importante para ti. Me gustaría que lo compartieras con alguna gente de Skull TV que no lo sabe. ¿Cómo surge esa canción? Es una canción de amor, una canción de desencuentro. Pero en ese instante, yo estoy casado con mi esposa y está en Cuba. No la puedo traer. Yo estoy aquí en México, sufriendo con la vida, con la muerte, con todo. La llamé por teléfono el 17 de agosto. Le canté la canción. Le dije, este es el único regalo que tengo posible para darte. Y bueno, ella me ha dicho que es el mejor regalo que le han dado en su vida. La vida loca, la viví intensamente. Literalmente viví la vida loca. Y ahora sigo viviendo la vida loca, pero otra vida loca. Que es diferente, pero también está loca. Porque es que el mundo está loco, la vida está loca. No se puede uno escapar de la locura. Por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento. Y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Loca, loca como yo. ¿Sabes qué, Francisco? Yo quiero que me digas cuál de estas canciones va a ser la que quieres que ellos se enamoren o con cuál se van a enamorar cada uno. Te extraño. Va a ser el primer sencillo. Es una gran canción de Armando Manzanero. De los grandes, grandes, grandes. Pero todas, todas le puso el corazón. Todas son grandes canciones. Creo yo, ahora lo que importa es qué creen ustedes. El público. Ustedes son los que mandan, los que saben más que todo el mundo. ¿Cómo podríamos encontrar lo que queremos hacer en la vida? Cualquier profesión. ¿Cómo se encuentra la voz de Voz? Tú andando, ahí está el camino. Hay que ver las cosas, hay que estar mirando en el camino. Y ser receptivo a lo que te da el camino. Y hacer la mejor cosa que tú puedas hacer. No es tan difícil. Nosotros nos lo complicamos a veces. A partir de mañana se lanzó mi disco. No, no te hice lo mal que hago. Lo que me vas a hacer, dije al final, ¿verdad? Si no puedes cantar, no cantes. Francisco 6P, es un placer que nos hayas recibido. Muchísimas gracias. Te despido con esta. Muchas gracias por todo. Gracias por este regalazo, este disco. Y toda la suerte del mundo, que sigas teniendo muchos éxitos. Gracias a ti. Si no es por ti, no se entera la gente. De que tengo un disco nuevo. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cómprenlo. Seguimos con mucho más en Esculpto. No le cambien. El señor Francisco Céspedes. Hasta la próxima. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar ese encierro que inventas? Tan solo de cosas perdidas. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida?